de que hablemos de automovilismo. Por eso, ¿cómo estás, Dani Fagiano? Lo presentamos. Exactamente, está en línea en comunicación telefónica. Hola, Dani, buen día. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Saludo a todos ahí en el estudio. Y bueno, disculpas por no poder estar presente por el temita de... Estoy medio... ...con gestión, ya no sé lo que es. Sí, bueno, a todos les sucede en este cambio de clima. Así que bueno, cae tranqui, Dani, lo importante es que, bueno, tenemos comunicación telefónica, podemos hablar con vos. Un poco sobre lo que sucedió el fin de, ¿no? Acá hablemos de automovilismo. Sí, hablar un poco de lo que fue el fin de semana. Primero, arrancar por un lado con el turismo en carretera, que corrió en las termas de Río Hondo, que siempre es un circuito muy agradable para que se copita más después de la presencia del MotoGP, lo que fue la anterior fecha. Quedó el autódromo al máximo nivel, porque lo dejan a nivel internacional. Exacto. Muy linda ciudad, además. Dani, muy linda ciudad para... No, no, hermosa ciudad y hermoso circuito que se estuvo trabajando, que es un circuito a nivel mundial. Así que orgulloso de tener un circuito así, y lo que fue la presencia del turismo carretera en la misma. Exactamente. ¿Y cómo... ¿Qué sucedió este fin de entonces ahí en la ciudad de Santiago del Estero? Se dio una carrera bastante peleada, muy linda, por una particularidad que tiene el circuito ese, al exigir muchísimo el frenaje, el tema, lo que es los frenos, digamos. Bueno, exigencia de frenos que tenés que cuidarlo, mucha estrategia en esa parte, y lo que fue un día histórico en turismo en carretera, el primer podio para Toyota, la marca que se incorporó este año. Claramente vos hablabas eso el otro día, de la incorporación de las nuevas marcas, y bueno, y consiguió entonces el primer lugar, la primera posición. El primer podio, terminó en tercer lugar, un día histórico porque fue una marca que se incorporó recién en la primera fecha, estamos en la quinta, y que se haya dado este proceso tan rápido fue bastante sorpresivo para todos, hubo un par de polémicas, por nada, porque está la división de quienes están a favor y quienes están en contra, de lo que fue nada. Algunos dicen cambiar lo que fue el folclore del turismo en carretera siempre, Ford, Cherolet, Doge y Torino, así que por esa parte polémico, pero fue en sí una muy buena carrera. Exacto. Bueno, y comentanos un poquito también algo más de lo que tengamos que saber de lo que sucedió en Santiago. Lo que fue el turismo en carretera fue victoria de punta a punta para Santiago Mangoni, puntero de campeonato ahora, lo que demuestra que el JP, el equipo de turismo en carretera, el JP Racing, está marcando una gran diferencia en lo que va el campeonato, y un segundo puesto para Cristian Ledesma, después de la despedida que habíamos hablado de Guillermo Mortelli, el piloto con más carreras, más antiguo de la categoría, pudo terminar en segunda posición, así que muestra que está vigente todavía. Exacto. Esta carrera, como decías, necesita un frenaje especial, por una cuestión de que hay muchas curvas, o por qué, Dani, que... Sí, tiene la particularidad de tener varias curvas con frenados exigentes, de venir a mucha velocidad y pasar a mucho menor, bajar 100 kilómetros de golpe, una gran diferencia en varias curvas, y nada, si no lo cuidan bien, se da, como dicen, en varios autos, la falla de quedarse sin frenos, seguir de largo en unas curvas, es una particularidad bastante linda en lo que es el circuito, ya que también precisa bastante refrigeración, todo un manejo bastante grande que se tiene que dar en los boxes, los momentos previos para prepararse a esta carrera. Exacto. Y también, para una cuestión también en cuanto al clima, se juega en esta fecha, o sea, se compite en esta fecha, pero conocemos que es una provincia con un clima muy elevado en verano, así que creo que ahora no hace tanto calor como en el verano, pero debe ser una pista que también debe calentar un montón. Sí, así que claramente se dio en esta fecha por esa misma particularidad de lo que lleva todo el circuito y la ciudad en sí, y así que primero y principal da gusto que se den estas carreras, más que en un circuito que vuelvo a repetir, que está a nivel internacional, y aparte recién asentada, como marcaron algunos pilotos, que vino el MotoGP a correr, y cuando cada vez que viene una categoría de máximo nivel mundial, por un tema de la FIA, las federaciones de automovilismo mundial, queda al mejor nivel lo que es el trazado y el norma de seguridad. Exacto. La próxima fecha va a ser en Rafaela, ¿no? Exactamente, va a ser la gran carrera de Rafaela, que es un activo bastante popular, en lo que es el famoso oalo de Rafaela, así que va a ser otra particularidad hermosa de la categoría. Exacto. El 28 y 29 de mayo será entonces en Rafaela, y si pasamos a nivel mundial, estamos hablando del MotoGP, y ¿por qué no hablar también de lo que sucedió? Del gran premio de Miami, la Fórmula 1. Exactamente, porque Laura quería, ella quería saber de eso. De la Fórmula 1. Y Dani dijo, bueno, vamos a hablar de la Fórmula 1. Sí, exactamente, vamos a hablar de la Fórmula 1, lo que fue el espectáculo de Miami, la verdad, más que la carrera en sí, sino todo el trasfondo, todo el show que hubo en el autódromo del circuito de Miami, en esta inauguración tan llamativa y particular que creo yo que abre un debate bastante grande también acá en la Argentina y que hace falta un poco el show que se dio en lo que es en Estados Unidos, con bastantes personajes que asistieron, como Michael Jordan, también estuvo Nicky Nicole, también viajó allá con Bad Bunny, varios personajes también de la Argentina. Así que, nada, todo un show enorme que se brindó en Miami y también, bueno, tuvo la particularidad de haber tenido una competencia bastante dividida, no tan entretenida, pero lo que fue el show fue terrible. Así que se abrió el debate de si hace falta un poco esa esencia particular para que llame más el atractivo en las carreras. Exacto, acá en el turismo carretera, en las competencias que tenemos acá de automovilismo, quizás si se acercan un poquito más de personajes especiales, algunos que tienen mucha llegada en redes sociales y demás, capaz que acercamos a ese público que por ahí haya visto en algún momento alguna carrera, pero se desentendió del automovilismo y quizás uno lo engancha de nuevo, ¿no? Para que tenga, es un deporte muy popular para nosotros. Y se invirtieron aproximadamente 400 millones de dólares en lo que fue el evento del Gran Premio de Miami, un montón. Es un montón. Y asistieron aproximadamente 250 mil personas. No era vos. Un numerito bastante grande. Sí, sí, sí. Es un día alcanzable, pero acá humildemente se podría hacer algo por el mismo lado, abocado a atraer personajes, claro. O brindar todo lo que fue el show, la inauguración del podio, que es espectacular, parece un escenario. Sí. Y nada, y después por otra parte lo que fue la carrera de la victoria de Marco Stappen, un segundo puesto de Leclerc y un tercer puesto de Carlos Sainz. Pero nada, la brecha se achica de Marco Stappen para achicarle en el campeonato a él. Ya que el dominio de Ferrari fue bastante sorpresivo para este principio de campeonato, ya que venía de años anteriores donde no ha logrado victorias, no ha estado en las posiciones de adelante. Y creo que este vuelco completo, digo, de qué hablar. Exactamente. Si no, en las últimas carreras o por ahí la aparición de Verstappen en los últimos tiempos ha sido también una aparición, ¿no? Que por ahí sorprendió a algunos, ¿no? ¿Vos qué te parece? Sí, más que eso, llamó muchísimo la atención la desaparición de Hamilton. Claro. Lo que fue dominador absoluto, yo creo yo, de la última década, década de la Fórmula 1 y del automovilismo en sí, superando récord tras récord, récord que había logrado en su momento Ayrton Senna, pilotos como de la talla de Michael Schumacher, creo yo que eso llamó muchísimo la atención que se derrumbó todo lo que había logrado. No sé si derrumbó porque suena muy feo, porque no toma valor a todo lo que logró, pero si no, que llamó muchísimo la atención eso, que de haber logrado todo, ahora no esté peleando las posiciones adelante. Exactamente. Para ahí, para seguir un poco la Fórmula 1, que a muchos también la siguen por televisión, que les gusta. Vos conocés a algunos fanáticos, ¿no? una fanática que se despierta a la hora que sea, si es a las 5, a las 5, si es a las 9 de la mañana, a las 9, si es más temprano, se levanta, no hay problema para ver lo que es la Fórmula 1. Exacto. Es súper fanático. Sí, sí, hay fanáticos que hacen de todo, y más por estos horarios, ¿no? Que a veces, Dani, se juegan en otros países, donde hay una gran diferencia de horario, entonces, bueno, hay que estar despierto a la madrugada para ver la Fórmula 1. Sí, obviamente, aparte, como hacen hinchas de fútbol, también hay hinchas de automovilismo, y más que nada la Fórmula 1, que no hay problema con los cambios de horarios, más que van de un continente a otro, cambia totalmente los horarios, más que todo un fin de semana, no es solo el horario de la carrera, sino las pruebas, que arrancan los viernes, los sábados, y la carrera final del domingo. Así que, contento por ese lado, que se haya brindado un show, creo yo, que apuesta más al automovilismo, que no solo el automovilismo nacional estaba decayendo en lo que es el tema show, sino en el automovilismo mundial, cualquier persona en la calle que conozca de automovilismo, te dice que las carreras de antes, de Fórmula 1, o acá de turismo en carretera, no eran lo mismo que son ahora, quizá por la altura de profesionalismo que hay hoy por hoy en los pilotos, nos dio margen al error, a que se den carreras peleadas, hoy por hoy para equivocar un piloto de Fórmula 1, o acá en turismo en carretera, es muy difícil, o la evolución de los autos, de los pilotos, y creo yo que apostar un poco en un show es lo que hace falta hoy por hoy. Sí, sí, para acercar un poquito más al público, darle otro tono también, para usarlo, las redes sociales, y demás, todo el marketing que se pasa. Y generar otro tipo de público también. Exacto, acercar, porque no, también a los jóvenes, a otras edades, aunque sabemos que en el fondo hay muchos hinchas del automovilismo, ahí dando vueltas fanáticos que siguen día a día, tanto el TC como también a nivel internacional. Bueno, Dani, nos vamos a encontrar con vos seguramente el lunes que viene, acá ya en los estudios, esperemos que te recuperes, que tengas una buena semana de recuperación, también pensando en lo que será tu próxima fecha también. Exactamente, pensar un poco de cara a la próxima fecha, y más que nada sobre eso, y bueno, también saber si la gente aceptó la entrevista del otro día, las redes sociales tuvo bastante movimiento, que le gustó la idea, a ver si planeamos otra en las próximas fechas que tengamos acá en el programa, en el nuevo segmento, así que contento por ese lado también. Así es, vamos a estar ahí con muchas entrevistas, porque les gusta, ¿viste? Seguirlo en Instagram también, porque no, está bueno seguir la charla que se da con Dani, con uno de los pilotos. Bueno, Dani, te dejamos, que tengas una buena semana, nos reencontramos el próximo lunes en esto que es Hablemos de Automovilismo. Muchas gracias, saludos chicos. Ahí pasaba Dani Fajiano, esto es Hablemos de Automovilismo en la Radio Municipal, en el Magazine Cerca Tuyo. Gracias. Gracias. Gracias.